En el En el filo de la noche La barriada se entristece Porque la sombra se mece en el rumor De una canción Paisaje de barrio turbio Chapaleado por las chatas Que al son de cien serenatas Perfumó su corazón Mariposa de alas negras Volando en el callejón Al rumorear la bordona Junto a la paz del malvón Y al evocar en la noche Sombras que el tiempo llevó Van surgiendo del olvido Las mentas del payador Trai-la-la-la-la-la-la-ira Trai-la-la-la-la-la-ira Estrofa de Betinoti Resongando en las esquinas Tristezas de chamuchina Que jamás te olvidará Angustia de novia pobre Y de madre abandonada Que se quedaron grabadas Mariposa de alas negras Mariposa de alas negras Volando en el callejón Al rumorear la bordona Junto a la paz del malvón Y al evocar en la noche Sombras que el tiempo llevó Van surgiendo del olvido Las mentas del payador Pobre mi madre querida Cuánto disgustos Las mentas le daba